Este es un programa que ha indicado la Presidenta que ha tenido el tema de los residuos sólidos urbanos como unas cuestiones prioritarias de nuestra gestión. Y acá lo que estamos haciendo es darles herramientas a aquellos que en el territorio están trabajando bien, con seriedad, con responsabilidad, con esfuerzo, para que tengan mejores herramientas para poder afrontar nuestros grandes temas como es el manejo de los residuos sólidos urbanos en las grandes metrópoles y en las pequeñas metrópoles de Argentina en esta época del mundo. Esta es una de las prioridades que ha puesto la Presidenta en toda la cuestión de cuidado ambiental y en ese sentido estamos trabajando, entre muchos otros programas, con este en concreto que tiene que ver con camiones que justamente van a permitir mejorar enormemente todo lo que es la limpieza y el trabajo en los barrios.